Dice... ¿Cuál es? ¿El treinta y qué? Treinta y siete. El AB y C son los vértices de un triángulo. Dice que el AB es el... Menos uno, cuatro. El AC es el tres menos uno. ¿A qué? Y el BC es el cuatro menos cinco. Y me dice... ¿Puedo tratar de hacer un triángulo rectángulo? ¿Qué tiene que pasar para que sea rectángulo? ¿Qué es un árbol que tiene que pasar para que sea rectángulo? Entonces voy a ver si alguno de los dos, de los pares son perpendiculares. Dejamos a distraer. ¿Qué es un árbol que tiene que pasar? ¿Qué es un árbol que tiene que pasar? ¿Qué es un árbol que tiene que pasar para que sea rectángulo? Entonces tengo que comprobar si alguno... ¿Qué? ¿Cómo comproe que son perpendiculares? O... Porque te cálmica. Haciendo el producto escalar, ¿no? Sí. Y... Ah, venga ya. El producto escalar es eso que prefiero despidero. ¿Pues? yo no va que haces dos con haces uno ya está lo que haces todos los pares todos los pares yo todas las combinaciones por cero cero para que con cada uno si te sale una es más de diez más de noventa ya está ya no puede ser el ingeniero el ingeniero tiene que hacer que trabaje menos las patas menos tres menos cuatro menos siete esto no tampoco no va no va pero porque tampoco porque 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 lo hace así es que yo después he hecho lo de la otra ya este con este pero yo es que lo he hecho de otro este con este y este con este pero es que después de eso tienen que hacer los otros claro ninguno me da cero pues ninguno es noventa pero yo lo que he hecho ha sido eso pues eso yo no lo he hecho pero es que después de luego hacer raíz de no se que por raíz de no se que por coselo de alfa averiguo alfa y ya está pero eso lo dijo el de Villa que pero daba cero era el de Villar ha dicho que si no daba cero no era nuestra bueno la